Hola a ustedes de mi vida, los saluda Fiorella Rodríguez y para mí es un placer estar aquí en mi oficina y de pronto encontrarme con este club de rafaelistas maravilloso, maravilloso porque las conozco de tiempo también recuerden que yo he estado con ellas recibiendo a nuestro ídolo, a nuestro rey máximo Rafael ellas están de aniversario, cumplen 44 años ya como institución y quería participar de alguna manera porque hay un festival que se llama Quiero Vivir, esto es para impulsar la donación de órganos y es muy importante, la cita es este 20 de octubre en el auditorio del Parque de la Amistad en Surco desde las 3 de la tarde, va a ser un evento realmente sin precedentes, espectacular me encantaría enseñarles que el mismo Rafael está apoyando esta causa, esta cruzada así es que si nuestro artista, ídolo, está con nosotros, pues nosotros debemos de estar con él gracias chicas bonitas, que tengan muchísimo éxito ese día y que cumplan muchísimos, muchísimos años más apoyando a este gran ídolo y a su gran música, un beso grande gracias Gracias.